Jerónimo Show Saludos de nuevo Fernando Aquino aquí en Jerónimo Show Suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse porque esto sigue poniéndose bueno Señores, el juez Patrick McAllister había designado un experto lo que le llaman un especial master para redefinir o hacer nuevos mapas sobre la delineación distrital en el estado de Nueva York porque los mapas que había elaborado la legislatura fueron desechados porque se consideraban que eran injustos eran unos mapas que solamente se inclinaban para un lado lo que le llaman el famoso Jerry Manguin que eso lo explicamos en el semestre pasado es decir, una manipulación para favorecer a un partido político en este caso el partido demócrata y el juez desmanteló esos mapas y ordenó a este especial master a hacer nuevos mapas lo acaba de entregar y esto ha creado señores una gran revuelta porque buscando hacer que los distritos sean más competitivos este experto ha diseñado distritos en el que por ejemplo han caído varios oficiales electos en un mismo distrito tenemos el caso de Jerry Nadler el congresista Jerry Nadler y Carolyn Maloney que ambos han dicho que van a optar por el distrito 12 del congreso y ahora resulta que van a estar compitiendo dos demócratas en las líneas que se habían delineado antes por la legislatura eso no iba a ocurrir y lo mismo ocurre en el Senado por ejemplo en el caso del Senado tenemos a Gustavo Rivera y a Robert Jackson que ahora están viviendo dentro del mismo distrito o sea, señores, esto ha creado un arroz con mango y se ha armado un juidero porque ahora las elecciones están pautadas para junio pero hay un juez que tomó una decisión para que fueran en agosto la gente tiene mucha confusión no se sabe cuándo va a ser y los que sean candidatos en lo que se resuelve este problema tienen que decirle muy bien a sus constituyentes o a los que serán sus votantes qué está pasando para que los votantes estén claros de cuándo van a ser las elecciones y también dónde es que viven en cuál de los distritos es que están viviendo muy interesante esta situación, señores acuérdense que este proceso de redistribución de distritos se hace cada 10 años cada vez que hay un censo se trata de delinear las líneas distritales los representantes en los gobiernos locales estatal y federal para que esto refleje los cambios demográficos que han ocurrido en esos 10 años lo que ha sucedido tradicionalmente es que los partidos que están en el poder siempre manipulan estas líneas para favorecer a los que están arriba entonces, en este caso eso ha ocurrido muchísimo tiempo los republicanos lo hicieron durante décadas en el estado de Nueva York por eso duraron décadas, por ejemplo dominando el Senado estatal a pesar de que no tenían la mayoría solo basándose en esta redistribución de distritos amañada pues los demócratas que ahora tienen ambas cámaras legislativas en el estado bueno, aprovecharon la oportunidad y también quisieron hacer unos mapas que le favorecían pero este juez le echó un pelo a la sopa, señores un pelo al sancocho y ahora mismo tenemos esta situación que no se sabe en lo que va a parar en general es muy importante que tengamos distritos competitivos, señores es muy importante porque en eso se basa la democracia en eso se basa la democracia sin embargo no sabemos en qué va a parar este embrollo y si el special master el experto que nombró a este juez ha hecho un trabajo que va a ser tumbado en otras cortes porque este proceso entonces no termina ahí sino que ahora eso después que lo vea el juez va a otra corte y después a otra corte y no sabemos, señores cuando tendremos una decisión final en cuanto a las líneas distritales del estado de Nueva York esto además refleja, señores una división en el estado entre los demócratas y los republicanos los rojos y los azules que se refleja en todo el país y que muchas veces esta división no solamente se da en el plano electoral sino que también se da en otros planos que muchas veces resultan hasta más trágicos y voy a irme del plano del tema de la redistribución de distritos a lo que ocurrió en Buffalo la semana pasada la tragedia que ocurrió en Buffalo donde un muchacho de 18 años va a un supermercado fuertemente armado y acribilla a mansalva a ciudadanos indefensos a ciudadanos desprevenidos una masacre, señores otra masacre ya la lista es bien larga todos los años todos los meses ocurren este tipo de casos entonces este caso 10 personas murieron este muchacho blanco luego luego se ha sabido que las motivaciones por lo que se encontró en sus propios manifestos en sus propios comunicados manifiestos que él había hecho en la internet que la motivación era racial que este muchacho tenía un miedo interior porque él cree que los blancos van a ser reemplazados por los afroamericanos y por los latinos y por las demás comunidades señores este es un tema que hay que tomar muy serio aquí se ha venido hablando durante un tiempo a esta parte de lo que se llama el replacement theory o sea la teoría del reemplazo es una teoría que comenzó en Francia los nacionalistas franceses ustedes saben que el nacionalismo ha tenido un regreso un regreso dramático en muchísimos países ese nacionalismo a ultranza irracional y en el 2011 este señor Renaud Camus escribió un ensayo que lo tituló el gran reemplazo este francés y basado en la idea de que Francia por ejemplo y otros países europeos estaban siendo invadidos por africanos y por gente del sur de Asia etcétera y que esto iba a provocar un reemplazo en donde los blancos iban a ser reemplazados por otras otras personas que estaban estos inmigrantes que estaban llegando a Francia bueno pues eso fue extrapolado a los Estados Unidos y hemos estado hablando de ese gran reemplazo aquí los sectores ultraderechistas los supremacistas blancos los que se creen que son superiores han estado usando esa teoría si se le puede llamar teoría para meterle miedo a mucha gente y poner a los inmigrantes a los inmigrantes latinos en este caso y a los inmigrantes que vienen de África y Asia a los inmigrantes que vienen después de la reforma a la ley de inmigración de 1965 cuando los Estados Unidos decidieron abrir las puertas a los no blancos porque antes de eso el sistema era un sistema de cuotas que solamente favorecía a los blancos europeos entonces aquí hay grupos ultraderechistas que creen que los blancos van a ser reemplazados y que este va a ser como el gran final de esa comunidad y esos señores lo que ha hecho es fomentar el odio hacia otras comunidades el odio como el que provocó este acto barbárico de este muchacho en en Buffalo y eso tiene muchas aristas señores pero de antemano vamos a decir que eso es un gran disparate señores los blancos siguen siendo la mayoría en este país los blancos de acuerdo a los últimos datos del censo son el 60% de este país los hispanos apenas llegan a un 18% y los afroamericanos a un 16% o sea que si se juntan todas las comunidades de minorías todavía somos menos que los blancos eso por un lado por otro lado señores este país nunca ha sido blanco este país estaba poblado por los aborígenes por los indígenas que vivían aquí cuando llegaron aquellos expedicionarios aquellos conquistadores de Europa y además por ejemplo si tú coges vamos a comparar señores para que ustedes vean lo que es este país este país tiene 8 estados que pertenecían a México por ejemplo los mexicanos estaban en este país antes de que este país fuera fundado señores y si tú coges un estado por ejemplo como Texas que es más grande que Francia es más grande que que Gran Bretaña y es más grande que Alemania Texas era un estado mexicano señores este es un país que ha sido dominado por los blancos pero no es un país blanco de los blancos porque los mismos blancos trajeron a los afroamericanos como esclavos hay que pensar en estas cosas señores porque estas cosas implican que después podamos tomar decisiones políticas porque el movimiento de Donald Trump por ejemplo todo ese movimiento racista y anti-inmigrante está basado en estas ideas en ese miedo que tienen los blancos de ese gran reemplazo y nosotros tenemos que rechazar esas ideas con ideas también hay que combatir esas ideas con ideas porque nosotros este país no pertenece este país no se llama América no hay ningún país en el mundo que se llame América 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 es un continente este país se llama Estados Unidos y estos Estados Unidos han sido posibles no solamente por los inmigrantes que vinieron originalmente de la Europa Occidental y después vinieron los otros de la Europa Oriental y después de la Europa del Sur sino también por lo que llegamos antes de que llegaran ellos y lo que llegamos después que somos los que tenemos la piel así como tú y como yo así que este país es de todos nosotros y todos nosotros tenemos que defenderlos y esa barbarie que cometió ese muchacho hay que rechazarla porque no podemos seguir fomentando esa violencia señores este muchacho por ejemplo cuando cumplió 16 años el papá le regaló un rifle imagínense eso pero no solamente eso este muchacho hace apenas unos meses estuvo amenazando a los estudiantes de su escuela diciendo que iba a provocar una masacre en la graduación y andaba suelto señores todas estas cosas tienen que tomar porque era blanco todas estas cosas tienen que tomarse en consideración y nosotros que somos parte de este país tenemos que defender lo que nos toca porque este país es también de nosotros así que con esto les dejo hasta la próxima Fernando Aquino en Jerónimo Show Jerónimo Show